Poderosas bendiciones, sean del Señor sobre tu vida. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia. Recibe toda bendición del cielo sobre ti. Sabes una cosa, cada mañana trae una nueva misericordia de Dios sobre nuestra vida. Nuevas son sus misericordias. Así como sale el sol cada mañana. Así como tú sientes cuando despiertas y abres tus ojos a un nuevo amanecer. Es una nueva misericordia, es una nueva oportunidad Dios diciéndote allí. Que ahí estás, que su mano poderosa te sostiene, que su abrigo está allí para contigo, para con los de tu casa. Y quiero leerte esta palabra que está en el libro de Efesios, el capítulo 5 del verso 1 al 2. Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso y le decía a ustedes como hijos amados de Dios. Procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Solamente seremos grato olor en presencia del Señor si olemos a Cristo. Que todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, todo aquello que tiene un olor a carne salga de nosotros. Dios sea menguado para que el olor fragante de la humildad de Cristo, de la mansedumbre de Cristo sea la que salga de nuestras vidas. De pronto estás pasando circunstancias difíciles y cada proceso o cada momento de presión va a sacar lo interno de nuestro corazón. Va a sacar de repente situaciones en las cuales tú vas a responder de una manera que no quisieras. Te vas a sentir hasta sorprendido de actuar de esa manera. Porque hay momentos donde nos sentimos confrontados con nuestras propias situaciones. Por eso tenemos que mirar y reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Saber que su amor ha estado allí. Él está presente para contigo. Él te cuida, Él te guarda. Pero tú sé, instrumento de llevar a otros ese olor fragante. Tenemos esa demanda. Tú tienes esa demanda en tu casa, en tu familia, en medio de los tuyos, en medio de aquellos que están ahí a tu lado, que se levantan contigo, que están allí, que están envejeciendo junto a ti, que están pasando junto a ti diferentes dificultades, procesos, situaciones. Necesitan ver a Cristo en tu vida. Es la única manera que Dios se haga presente en medio de este mundo caótico, en medio de estas situaciones tan difíciles, en medio de oscuridad, de tinieblas, de odios, de envidias, de rechazos. Que tú marques la diferencia. Pero no hay otra manera de llenarnos del Señor, sino es por medio de tener esa comunión con el Espíritu Santo. Por medio de pasar tiempo con Él, te invito para que reflexiones en ello. ¿Cuánto tiempo estás pasando en tus cosas y cuánto tiempo en el Señor? Es el momento de llenarnos de Él. Llénate del Señor. Llénate de los dichos de la boca de Dios. Llénate de la palabra. Llénate de las alabanzas de Él. Abre tu corazón y dile, Señor, yo te necesito. Quiero que sanes mis heridas. No quiero que el olor que emane, Señor, sea de amargura, sea de rechazo, sea de crítica, sea de desconsuelo, sea de queja. Cuántas veces nos acercamos a vidas y lo que recibimos allí son palabras negativas, palabras que te absorben inmediatamente y te dejan allí. Tú miras, ves una vida encarcelada, una vida que está en queja, una vida que está en amargura, una vida que está en frustración. Está en una cárcel y no puede ver las bendiciones que le rodean, no puede verlas, no puede ser agradecido con lo que tiene por anhelar lo que no tiene. Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude, que nos ayude, que nos impregne de su amor, que nos impregne de su gratitud. Mira, día tras día, tu vida está pasando. Día tras día, tú estás envejeciendo, tu vida está pasando. La palabra habla que la vida del hombre es como la neblina. En un momento está y después desaparece. Por eso necesitamos llenarnos de lo verdadero. ¿Cuál es tu fortaleza? Cristo debe ser la roca incomovible de los siglos allí para tu vida, donde tú pongas tus pies, donde tú te apoyes, donde tú te refugies. Y es tiempo de que te refugies en Él. De que sueltes toda frustración, toda situación que te haya tal vez marcado, herido, pero ya está en el pasado. No puedes hacer nada por remediar ni la situación de alguien, ni la vida de alguien, ni tampoco su manera de actuar. Así que suéltale a Dios, entrégale a Dios lo que tú no puedes hacer y haz lo que sí puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Llenarte de Dios, llenarte de su paz, de su amor. Dile, Señor, yo quiero ser un vehículo, Señor, un instrumento de tu paz, un instrumento de tu amor, de tu paciencia. Cuando muchos andan impacientes, cuando muchos andan afanados, yo quiero, Señor, transmitir paz, transmitir paciencia. Quiero perdonar a todo aquel que me ha ofendido y voltear la página. Ya no quiero seguir más allí en la espera de algo que me llena de ansiedad, que me llena de preocupación, en una angustia sin poder remediar nada. Hoy te entrego todo, Señor, porque sé que tú sí lo puedes hacer, porque sé que tú sí puedes hacer lo que yo hasta este día no he podido. Por eso te entrego todas mis imposibilidades, todas mis carencias, todas mis fallas aún. Y lléname del dulce aroma de tu espíritu, de la mansedumbre tuya, del amor tuyo. Señor, renuévame, Señor, pídele, Señor, que te renueve, pídele, pídele que te renueve, pídele que te haga de nuevo en tu interior. Si tú vives frustrado, frustrada, lleno, lleno de dolor en tu interior, pídele al Señor que puedas gozar de lo que tú tienes por delante, de lo que tú estás viviendo en este momento. Que tú puedas sentirte pleno con lo que tienes y no pases tu vida allí anhelando lo que no tienes, sino que des gracias al Señor por su amor y su inmensa misericordia. Y le pido al Espíritu Santo que toque tu corazón, que lo toque, que sea el Espíritu Santo de Dios llenándote, que te llene, que te llene de ese consuelo, que te llene del amor, que te llene de esas fuerzas nuevas para que puedas levantarte, para que puedas mirar, bendecir tus generaciones, para que haya gozo en tu boca, para que le adores, para que tu rostro cambie y saques de tu vida todo dolor, toda tristeza, todo lo que te amargó, toda frustración y tú puedas ver más allá, más allá lo que Dios tiene para ti y para los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, que usted bendiga grande y poderosamente. Perfecto fue esa cruz, la que me dio el acceso, para poder hallarte en mi lugar secreto. Perfecto fue esa cruz, la que me dio el acceso, para poder hallarte en mi lugar secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!